¡Hola! Estamos en el episodio 23 del perfume del vino, en pleno agosto. Espectacular. Hoy vamos a descubrir el perfume de dos obras de arte embotelladas. Una que viene desde el fondo del mar, estuvo en el fondo del mar, la tierra que le da la vida. Y otro vino que viene del viñedo más grande de Europa, bueno, del viñedo del mundo, el más grande. Atentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!